Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa? Soy el 8 del futuro, del presente Que cuando tú lo estás viendo técnicamente soy del pasado Pero el otro que vais a ver es más pasado ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que quieres saber qué ofertas tiene ahora mismo? Espera que trago saliva ¿Qué ofertas hay ahora mismo en la tienda de Ubisoft? No te preocupes, yo te lo digo Hasta un 80% de los juegos más vendidos Además, tenéis Rainbow Six Six Desde 9,90€ Ghost Recon Breakpoint desde 15€ ¿Pero qué me estás contando, primo? O Assassin's Creed Odyssey Desde 18€, entre otros ¿Vale? Primo, os dejaré el enlace aquí abajo En la descripción, claro, así que date prisa Porque se te van, dice, bueno, lo dejo para mañana Pues no, porque a lo mejor se han ido Pues ahora sí, os dejo con Assassin's Creed, ¿vale? Está grabando, está grabando, que eso es, eso es espectacular Eso es, eso es espectacular, espectacular No digo más, por cierto, veréis que el audio Se escucha desde la cámara, ¿vale? Esto, que también graba audio, no cogió el micro Bueno, sí lo cogió, pero se escuchaba así, más o menos, ¿vale? No te puedo poner eso, así que cogí el audio de la cámara Muy bueno también, no te quejes Que te metas así en la mano, ¿vale? Y ya me voy, ¿vale? Adiós ¡Eh! Estoy viendo un perro Estoy viendo un perro, espera, espera, espera Me voy a hacerlo, me voy a la obligación de hacerlo ¿Me estás mirando? ¡Me va a atacar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me iba a atacar! ¡Qué cabrón! Me he salvado de nada, ¿eh? Me he salvado de nada Me he salvado de nada Le he visto en los colmillos ¡Qué puerco, eh! Te voy a dar rabia, menos mal que me lo he matado Me voy a matar ¡Ah! ¡Un gato asesino! ¿Es un gato? Me está mirando, me voy a morder ¡Ah! Quería atacarme Me va mal, ahí el pisto Está grabado, ¿eh? Está ¡Estoy loco! Venía a atacar, ahí el pisto Me he defendido, ¿eh? Toda la defensa propia A ver Vamos a hacer otras cosas Que esto de Assassin's Creed va de espalda No es matar a los perros y los gatos De Assassin's Creed va de espalda Que bueno, oye Si te van a atacar A ver ¿Qué pasa? Grave, hola, David ¡Estoy a mi papá! A ver, bueno, entonces Lo he dicho así, vale La de ahí por esta Que tengo que matar a alguien, ¿vale? Esto no va a ser enseñarle clases de matemáticas a nadie Esto de Assassin's Creed Esto va a ser matar Encontrar y hablar con Shibur Que es mi hijo Bueno, el hijo de Ragnarok Oye, si me de ahí que rasco la Daría Es que tengo un poco, ¿vale? Pero ya sé aquí no me lo saco por respeto ¡Eh! ¡Ubitas estas! Cogeme las ubitas ¿Cómo que fue? Cabrón, si no voy a empezar a quitar guía Que va a faltar de todo Cuando empiezo a gritar Porque me estoy matando Ya verá ¡Ah! ¡Me va a atacar el caballo! ¡Ha levantado la pata! ¡Ah! ¡Estoy atacando! Menos mal Se me ha puesto agresivo, ¿eh? No sé qué le ha pasado a este caballo Pero no estaba bien Tenía la rabia No sé si los caballos pueden tener la rabia Pero ese la tenía De momento lo que he hecho en este juego Eso se me da cuenta Pero ha sido matar a un perro, un gato y un caballo Me faltan más animales, ¿eh? Esto es como coleccionarlos todos A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Quieres que vaya aquí? Vale, vale Oye, esto se ve espectacular, ¿eh? Tienes que ver esto Por el coño, lo estáis viendo, claro Oye, ¿te puedes meter, por favor, por el... Por el puentecito? ¡Gracias! ¡Eh! Otro animal, vamos a matar a otro animal Un zoarro asesino, ¿eh? ¡Sshh! ¡Sshh! Quieto, quieto, quieto No te pongas nervioso Se ha puesto nervioso Tú no te pongas nervioso ¿Qué haces? ¡Hay un huele! Menos mal que lo he matado Si es que aquí suele animar el asesino en este juego, ¿eh? Menos mal Va, es que míralo ¿Lo ves caminando tan rícamente? Pues mira ¡Pum! ¡Hala, tonto! ¡Eh, tú te vas! No tienes por qué matar a nadie Me parece fantástico Matando a la gente de gratis Pero un flechazo en la espalda Eh, el campo es bonito, ¿eh? Es otoño, creo Cuando es naranja es otoño, ¿no? ¡Eh, conejo! Me cago en Satanás, ¿eh? ¡Lo mato! Me han pillado, ¿eh? Me han pillado matando Así que aquí solo podemos hacer una cosa, ¿eh? Buenas tardes Espera, te vamos a atacar Por las patras Es que son dos, ¿vale? Esto no se guardo Es que son dos ¡Uh! ¡Pero quiero tú un reflejo, niño! ¡Oye, primo! ¡Quiero tú un reflejo! ¡Madre mía! ¿Cómo es que va a flecha? Sí, sí Venga, a ver, vamos Me voy en barco ahora, ¿vale? Es que he visto un río Quizás hubiese llegado antes en barquillo O algo, no lo sé Aún te reirás Pero los vikingos Tenían barcos ¡Eh! ¡Me tiraste a ese barco! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡Mino mal, bueno, mal! ¿Qué tenías aquí? A ver Oye, ¿tú qué coges? ¿Vacas del mar o cómo va esto? ¡Uy! Estás caído en el agua Vamos a dejarlo aquí Vale, en su arca Un poco humillante Morir en el agua ¡Ah! No ha pasado nada, ¿eh? No tenemos accidentes ¡Eh! Seguimos con nuestro viaje ¿Qué de ese juego Han hecho mucha gente Que te pueda atacar? Perro, gato ¿A qué te puedo atacar Oye, qué persona ¿Está escuchando la música? Ffff Acá está alguna Esto está corriendo por el campo aquí Te escucha a la señora Que te canta en el oído Yo es que con eso ya Voy a intentar, ¿no? Matar a nadie, ¿vale? Aparte de perros y gatos Que aparentemente Nadie se caldría Si mata a un perro gato A ver ¿Dónde estoy? Hijo de Ragnar Si jure este No me cae bien A mí el si jure La serie al menos A mí no me cae bien ¿Qué? ¡Eh! ¡Uy! ¡A mí los ajo mal! Este no sé gusto Pero mira Lo que me los patece el grato ahí Me la ha hecho a ese ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me desmolepizo el video ya! ¡Que la ha cargado! Que terminó matar gatos y perros Que no me empieza a tocar Matar personas, ¿eh? Vale, ¿qué hago? Quiero matar Me voy a matar a todos No me voy a dejar Pero es que como voy a un perro Me lo cargo Hoy quiero empezar A dispararse a la gente ¡Vamos! ¿Qué tal, tor? ¿Qué tal ahora hago yo? Si hay gatos, son míos, ¿vale? No me voy a ir a los gatos, son míos ¡Dame, dame, dame, te lo he hecho al niño! Tienes la puntería un poco en el culo, ¿vale? Pero oye Me lo he intentado Me voy a pisar el culo, padre Porque aún no veráis No me lo había pensado ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, ¿nos lo llevamos? Yo voy tirando mal, ¿eh? Yo, verdad Matamos a vosotros, niño ¡Cállate! Tres minutitos Quiero apuñalar a alguien ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame en mi sitio! Por favor, no tire la puerta sin mí Que me gusta tirar puertas Siguiente puerta Por cierto, aquí cabemos ocho personas Para tirar la puerta Y solo somos tres Pero bueno ¡Tírala tú! ¡Cálleme de la risa! ¡Tírala tú! Que yo de mientras voy a apuñalar a alguien ¡Ah! ¿Qué cojones tienes ahí, niño? Esa pedazo ¿Mata? Un segundito Es que estoy frío Por favor, para de pegarme Que quiero matarte yo Por favor Pero si me ha quedado la vida Presiona con el escudo Protégete de esa que no tienes cabeza Mamón Que seguro que el gato era tuyo La verdad es dura, ¿eh? Os lo voy a decir Me ha cogido fresitas ¿No te imaginas la gente matándose aquí Y tú cogiendo moneditas? Mira primero ¿Veis el primero? Ase me voy a explicar otra cosa Es muy fácil, ¿eh? Mira, mira Cogéis a alguien con la espalda Y ya está Hasta que a veces aparecen los en camisa O los grandes Ya veréis eso Este, mira, con la espalda Para ver, déjale espudo Mira la cabeza A ver, quédate quieto Quédate quieto Otro sin cabeza Hay que matar a dos Vale Está por aquí, creo Que va a estar aquí Oye, pero yo solo no quiero, ¿eh? ¿Quién me ha visto? Pues Dios Oye, he metido con 17 vikitos ¿Dónde cojones estás? Ah, vale, vale Que tú vas a hacer combos Y yo nada Ah, vale, vale Mira, hay un vikico Grande, cabrón Mira, hay que matar a esos Los dos Que me ha pon... ¿Habéis visto cómo me ha hecho así? Eh, me ha puñalado ¿Has ido? Por favor, bueno Me ha puesto la pelada de un pejado Vista, la absurda Que me acaba de contar ¿Qué te ha pasado, tonto? Ya no saltas, ¿eh? Vale, me queda una más Mira a este Bueno, matalo vosotros Que hay que entrar a la risa Matalo Pisa el cuello Joder, que se le mata Por rápido Me voy a quedar por aquí al lado Porque cuando lo tire, ¿vale? Le piso el cuello No tengo prisa, ¿eh? Joder, la ha matado Muy bien, equipo Andé, equipo La verdad, corona Básicamente ha dicho eso, ¿eh? Dame la puta corona No, pora Con lo que nos cuesta Abrir la puerta ¿Ves? Y esto con el hombro Enruto la puta Y para el cabrón Mira, se me ha dormido Se me ha dormido Pero mira esas pistas Mira eso Bueno, con Sigur Otra vez que empezó El Sigur Ahí lo estoy Como que se acaba de hacer Lo mismo que me ha quitado vida Yo estaba pensando Ah, ¿qué te vas a escribir? ¿Tú puedes saltar a lo que tú quieras? Bueno, sí, no Oye, que estoy aquí No me ignores ¿Qué pasa, Sigur? Vale, vamos a ver a Tona Vamos para allá Camina con Sigur ¿Le ha olido? Uh, puedo atacarles Eh, ¿pero qué estáis haciendo ahí? Tócalo con ese ¿Pero qué estáis haciendo aquí, crack? Oh, coger comida No hace más sin comida Solo como yo A ver qué quiere Se encuentra el Aibar ¿Qué pasa, vamos? Ha llegado el jefe Recula, tira para el otro lado Porque tenemos que ir hacia el Stripboard No lo sé ¿Cuál es Stripboard? Todo Stripboard Esta gente también decía esas cosas De Stripboard y eso Vamos a ir por aquí Espérate Mira, mira, mira Oh, cómo abre la banderita Abre la... No, la bandera no Las velas Que más o menos lo mismo, ¿no? Una bandera o una vela O sea, yo si cojo una bandera Y la pongo en un barco Técnicamente El aire te da Va volando Oh, mira, mira Que tenemos un guitarrista En el barco Creo Abre la conducir Estar aquí Conduciendo o navegando Que es lo mismo Con la musiquita esa de fondo ¿Por qué? Por ahí lo pasamos, ¿eh? ¿Lo vamos a intentar? Vamos a intentar ¿Qué? Co... ¿Qué cojones? Esta gente está muy preparada, ¿eh? ¿En el 2020? ¿Los vikingos? Sería espectacular verlos Que bajan los palos y todo ¿Pero qué me estás contando? ¡Ray! Mira, mira, mira Vamos a matar Esto no es la misión, ¿eh? Lo que más se ha dicho, mira Ray Pues hacemos una Ray ¿Qué son? ¿Solo dos? Espectacular Van a flipar estos Estos van a flipar Mirados Mirados los tontos ¿Qué haces con la cuerda y una mano? ¿Qué está saltando la copa? Saltame esta Esa Esa del cuello Salta esa Ah, ya está, ¿no? ¿Aquí le ha puñado? Yo es que veo que me tira ya la puñada Pero da igual que es amigo Claro, tú aquí ya saqueas Dime, mira Unas setitas ahí mágicas ¿Qué ha pasado? Esta gente Me lo he matado Yo que venía solo a hacer una Ray De relajado Oh, mira, claro Y saqueas O sea, tú vas por el río Y dices Oye, mira Uno por tontos Ya los tontos Los robas Y te puedes llevar a un cuerpo de regalo Yo, por ejemplo, me lo voy a llevar Y me voy Y me lo voy a llevar A ver Crack Estás en... Ah, que te quieres venir a pelear Pues si te quieres venir No tenía que tirar contando un chiste Míralo A la espalda te lo he contado A ver Que no ha pasado nada No me desincronices Que no ha pasado nada A ver Que a un pescador asesino Oh Con esa iluminación Ese sol pegándote en la cara Espectacular La música El niño ¡Soldado! Vale A ver, que está tonto ¿Qué tal? Que esto es muy tonto Es que hay que defender a este Es que no sabe pelear Su padre quiere que pelee Pero no quiere pelear No sé qué Tienes que pelear para ser vikingo Déjame pesar Déjame que tengo un hacha de verdad Te mato a un soldado que os hace Mira Y la patadística Vale Bueno, más o menos Si creas que no Ha sido un rodillazo ¿Qué más me queda? Ah, este está vivo No corras Oye, aquí No te vayas Está quedando sin cabeza Oye, esta gente se multiplica malo Yo creo Aquí se me están multiplicando La gente No me los estoy terminando Pero bueno Y ese pedazo de malo ¿Qué tienes ahí, niño? ¿Qué tienes ahí? Mira, como se lo tiene todo Es inmortal ¡Eh! ¡Un perro asesino! ¡Un perro asesino! Lo he matado Está vivo el perro ¡Pero, que es asesino! ¡Ah! ¡Quiero atacarme! ¡Ah! ¡El cerdo! ¡Quiero atacarme! ¡Ah! Ahí está Es que Es que Y por el río Con una canción Con la de la guitarra Es otro nivel ¡Vamos por esa hacha, ¿vale? Es que me ponen muy nervioso ¿Verdad? Por favor, sigue tocando Ah, le puedes pedir canciones Es como un DJ Es el DJ del barco Mira, Nexon Stopzone Mira, vas a atrapillar al Finchermen Mira, míralo Viviendo su vida Ala ¿Tú te imaginas? Estás viviendo tu vida Relajado Y vienen los piquitos Te atropellan ¿Por qué? No lo sé Es que quiero saber Que son las hachas esas Es que me pongo muy nervioso Yo creo que en este juego Hoy he matado más animales Que personas ¿Esto qué es? Una iglesia Vamos a matarlo a todos Van a reidear Y son felices Porque claro Tú cogías tus cosas Y reideabas Mato a tu ciudad ¿Cuántos somos? Cuatro, cinco, siete Nueve tíos Espero que me ayude la gente Vamos a robarle todo Aquí no hay piedad Aquí no hay piedad Muérete Que te mato Un segundito Dejame matar Uy, cuidado Uy, cuidado Le he empujado No, ah No lo vayas a matar Del empujón Del susto, eh Le partas la vértebra ahí Del empujón Me da disparo a flechas Un segundo Me he picado los viejos Vale Ah, mía El punto débil Es la fata Estoy a punto de darle ¿Venís conmigo? Bueno Porque es que Me has pillado Me voy a entrar aquí Aquí creo que tiene Las cosas buenas No, no voy a entrar ahí Ah, espérate ¿Me voy a entrar o no voy a entrar? Mira, mira Ah, claro Con gente La abrimos Claro Tú son Por cierto Yo tengo hechichas Archazos Bueno, ya se ocupan ellos De eso, ¿vale? Yo me vengo aquí Coño Cadú es ir rodeando Y pasa a la iglesia Y roba Tiene mucho oro la iglesia Y le roba el oro No, 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 no Me saco ellos en este juego Me parece espectacular Cómo lo animan En plan Falta eso Que saque la lengua Ahí El cofre ¿Sabes? Me he dicho Que esta gente Está forrada Está forradísima ¿Qué tenemos en el cofre? ¿Qué es un califo? ¿Un cantelabro de oro? ¿Ojo? Bueno, 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 bueno Una maza Un martillo Mira la ferretería esa Esto es como materiales Para hacer tu campo, ¿vale? Te hace falta Un martillo Una sierra Estas cosas, ¿vale? Este que hace aquí Está quedado ¡Eh! 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 Que lo estaba mirando, crack! Tienes a uno de tres metros detrás tuyo, ¿eh? Yo estaría pendiente de él ¡Eh! Que nada, pues, ¿eh? Uy, ahora tienes a dos de tres metros, ¿eh? Yo voy a dispararle Mira la pierna Que es su punto débil ¡Ah! ¡Mira la puta! ¡Están todas aquí les! Es que quiero humillarlo Toma ¡Hala! Y ese ya no camina Bueno, ni camina Ni respirar ¡Y otro cofre! ¡Mira! No sé Es que esta gente Estaba forrada Estaba forradísima Venga, dame el oro Esta señora Que hace aquí abrazada a este ¡Uy! ¡Perdón! 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 Pensaba que tenía un cuchillo Pensaba que tenía un cuchillo Tenía un cuchillo No, yo no sé si lo habéis visto Me quedó mejor el desparpadeado Pero, te lo juro, ¿eh? Que me ha hecho así ¡Eh! Ya me ha asustado Ya me ha asustado ¡Completado! ¡Puto amo! Bueno, a todos Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Espero que os haya gustado Si me ha gustado mucho Es muy épico A mí estoy en la guitarra En el barquito Tocando y cantándome Cuando yo estoy en el mitad del río A mí es que con eso Yo ya Ya me voy ¡Adiós!